La ministra de Adoración Y otra gente que canta espectacular Pero digamos No se siente nada O no ministra Entonces, ¿qué piensas tú de esa variable? Mira, es un tema Bien importante lo que estás tocando ¿Sabes? Porque, ¿qué te puedo decir? Si nosotros realmente No tenemos la unción del Señor Y tenemos una voz espectacular O tocamos un instrumento Súper espectacular Súper profesional Pero no pasa nada Venimos siendo, como dice la palabra Como símbolos que retiñen Buenísimo ¿Ves? Que es como un metal Que tú oyes el sonido Puede ser agradable Pero no pasa nada Correcto ¿Sabes? Que a mí las ocasiones Que me he puesto más triste Es cuando yo bajo De algún escenario O de alguna iglesia O de alguna participación Y que solo me digan Qué lindo cantó Créeme que eso para mí Es una puñalada Porque qué lindo cantó es Todo el mundo puede cantar lindo Pero cuando alguien me dice Lo que tú cantaste Tocó algo acá Y me ha hecho pensar En que yo puedo tener una vida nueva En que yo puedo salir De cualquier adicción O puedo cambiar Cuando me dicen eso Ahí sí yo digo Estoy haciendo ya lo que me toca hacer Estoy haciendo mi trabajo Definitivo Tampoco se vale Ricardo Decir ¿Cómo es para el Señor? Vea Y no me voy a preparar Claro Porque eso también pasa mucho De que Por rescudarnos Que es como el Señor Conoce nuestros corazones No lo hacemos profesionalmente Y entonces Vienen aquellos grandes desafinones Exacto Si tú tocas un instrumento Muy común por cierto Sí Perdón hermanos Pero como es para el Señor Y ahí vamos Entonces El balance ¿Verdad? El equilibrio Eso creo que no se vale Entonces lo más hermoso Como bien acaba de dar La palabra clave Es tener un equilibrio ¿Verdad? O sea Tenemos que prepararnos Súper bien profesionalmente Claro Pero también Si tú no buscas del Señor Y te llenas de Él Es imposible que haya unción Así es O sea Si tú al día siguiente Tienes que ir a un lugar a ministrar Y tú no has buscado al Señor No va a pasar nada Porque no vas a tener nada que dar Wow Y hablando del profesionalismo Y el equilibrio entre lo espiritual Y también la parte profesional del canto Mucha gente te conoce Porque tú representaste a El Salvador En El Loti Sí Y pues esa es una experiencia Que si no fuera un cantante Con el profesionalismo adecuado Nunca hubiera sido a El Loti Definitivamente Entonces Esa experiencia de El Loti ¿Qué representó para ti? Mira fue lindo también Porque ya para cuando yo fui a El Loti Yo ya cantaba música cristiana Y era cristiana Y una cosa que yo siempre le he dicho al Señor Por favor Señor Yo no quiero andar cantando El atol de El Loti No quiero andar con la cuchupa Sino que déjame siempre Cantar letras O música Que represente algo Y sobre todo que te represente a ti Y sabes que cuando me invitan a El Loti En El Loti no se podía cantar Ni música política Ni religiosa No podías mencionar a Dios Claro Habían como ciertas reglas y normas Pero bendito sea el Señor Pasamos ese filtro con esa canción Que se llama Soñador Soñador Sí Y la dejan pasar Entonces tú La pueden encontrar en YouTube En YouTube Sí Sabes que vemos eso Y pasa el primer filtro Porque la letra dice Hay un pedazo de letra que dice Hace dos mil años se hizo carne el amor ¿Quién más se hizo carne en amor Hace dos mil años? O sea Y todos los mensajes Era poético Pero todos los mensajes Eran como escondidos Pero claros Claro Y pasamos el primer filtro Y vamos a las competencias Tras competencias Porque fue un periodo largo Vea de estar en esto Sí Y ganamos con la canción Vamos a Acapulco Mira fue impresionante Porque yo me acuerdo Que tengo mi participación Bajo a donde estábamos Se puede decir Los cantantes O los artistas Y había gente Que del público Venía como Como agachada Como que eran soldados Así por el piso Y me tocaban Y me decían ¿Verdad que usted es cristiana? ¿Verdad que usted es cristiana? Sí Gloria a Dios Decían que han podido meter algo así De veras Sí Y entonces cositas así Son como ¿Cómo te puedo decir? Palmaditas del Señor Que te dice Así es O sea lo estás haciendo bien Sigue adelante Creo que hay que meternos En lugares Donde no hay luz Ricardo Creo que hay que ir A esos lugares Donde nadie puede entrar Definitivo Uno hacer la fuerza Y poner la bandera del Señor Y decir esto le pertenece a Él Wow Como Jesús Que entró en la casa de saqueo Que era un pecador Alguien que robaba Con los impuestos Pero Que tal vez un religioso Hubiera dicho Yo no entro a la casa de saqueo Como la mujer samaritana O la samaritana El Señor se le acercó A la mujer samaritana ¿Cuántos ahora En este tiempo Tal vez juzgaríamos A alguien que está buscando Alguien así? Y lo peor ¿Y por qué andas con ellos? Exacto ¿Ves? Los discípulos dijeron ¿Y este que está hablando Con una samaritana? Inclusive Jesús Se autoinvitó a la casa de saqueo Sí ¿Por qué? Porque iba a llevar salvación Iba a llevar salvación Y qué interesante Que dices eso De ser luz De hecho pues Dios te ha permitido Viajar mucho Fuiste a Acapulco Para lo de Loti Y pues Quisiéramos conocer Un poquito más De esos viajes Que has hecho ¿Qué experiencias has tenido Siendo luz Por las naciones? Mira ha sido hermoso La necesidad es la misma Te puedo decir Porque me ha tocado Ir a Taiwán Chile Dominicana Colombia México Estados Unidos O sea me ha tocado Recorrer Bendito sea mi Dios Varios lugares Y tú Reconoces La misma necesidad Ricardo O sea Es increíble Cómo el hombre Cae como en lo mismo Y tiene la misma necesidad De mi Dios Y ¿Qué te puedo decir? Son depresiones Son vicios Son la familia Destruida Situaciones económicas Malas En todas partes Se cuecen habas Como decía mi papá Es lo mismo Entonces tú reconoces Que mi rey ¿Verdad? Mi señor Es necesitado en todos lados Y si no somos nosotros Y si no somos nosotros Los que podemos Llevar ese mensaje ¿Quién lo va a hacer? Amén Marinela Seguimos platicando Mucha gente te conoce Por ser jurado Encantando por un sueño Así que vamos a platicar Más al respecto Unas anécdotas Muy interesantes Que tiene Marinela Así que Nos vemos al ratito No te vayas No te muevas Seguimos con Corazón de Adorador No hay razón A que de madrugada Tus mejores anhelos Tocan sus maletas Y adiós Ven y hablemos Lleguemos a conclusión De que lo soñado Sobra despreciado No era extinción Si ha soñado despierto No has visto lo invisible Quiero decirte por cierto Puedes alcanzar Tu imposible Soñador Soñador Compañero del águila Es tu audaz Travesía Soñador 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 En la presencia Del Señor Que te está buscando Soñador 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 Gracias.